Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome, yo soy Flor y hoy estamos con una invitada súper súper especial, Mer de Ulla Bugs, estas Bugs que ven acá para ukelele súper lindas y ella nos va a contar un poquito de cómo empezó con la marca, cómo empezó a crear estas fundas para ukelele y otras cositas más que después vamos a ver y nos va a meter un poquito en tema para que conozcamos este hermosísimo universo que ella creó. Hola, Mer, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Yo empecé en el año 2016, después de que me compré mi primer ukelele, empecé clases y bueno, cuando me lo vendieron en una caja, yo ya había hecho un curso... Sin fundas. En una caja, directamente, sin nada. Yo había hecho un curso de diseño de accesorios y bueno, puse manos a la obra, empecé a sacar la moldería del producto y todo y bueno, me hice la primera funda muy rudimentaria a mano y bueno, después de eso me fui de vacaciones, me llevé el ukelele y dije, bueno, probablemente como yo muchas personas quieran llevar su ukelele a clases o de viaje y empecé a hacer las primeras fundas. Además lo que tienen es que tus fundas no son negras. No son negras. Son divertidas, como parte del concepto, ¿no? Sí, desde el concepto de hula, que es el nombre, que es una danza del folclore hawaiano, yo empecé a tomar algunos elementos de esa cultura para poder trasladarlos al producto y a toda la historia de la marca, todo lo que tiene atrás. Entonces, bueno, cuando empecé no tenía tanto tiempo para sentarme a diseñar las estampas, pero hacía una selección de lo que había en el mercado para que fueran con ese espíritu y bueno, desde este año empecé a hacer las estampas, todas las estampas las diseñé yo. Claro, vos sos diseñadora. Yo soy diseñadora textil. Permiso, te voy a sacar esta. Bueno. Ahí está, no pasó nada, no se cayó nada. Dame el derecho. Sí. En las nuevas estampas que fui haciendo este año. Esta es 100% tuya. Es 100% mía. ¿Qué nombre tiene? Esta es estampa frutas, pero además de frutas, tiene flores. Ah, y viene con regalo. Viene en doble, siempre para que estén bien armaditas. No vienen así, ¿eh? No, cuando uno las compra, viene una. Esta estampa está inspirada en frutas y flores de producción nacional. Hay duraznos, hay cítricos, hay flores de las frutillas del durazno, está la flor del maracuyá. Y bueno, la idea era también llevar un poco de lo que es la producción nacional, la producción argentina, a un producto que, bueno, que puede ser vendido acá. Me llegan pedidos a veces del exterior. Mandé algunas fundas a Israel, a Perú. Esa colchada también. Sí, es acolchada. Impermeable. Esa colchada. Y sí, todas las nuevas fundas que estoy haciendo son impermeables. Para que, bueno, si llueve, hay alguna lluvia, no te preocupes y puedas llevar el UPL. Cómoda, ¿eh? Sí, cómoda. Bueno, y me enteré también que tenés otras cosas, otros accesorios, además de lo que son las fundas de UPL, algunas que están aquí en mi espalda. Sí. Empecé a hacer correas con los remanentes de tela que tenía de las producciones. Y está lindo porque tienen tus motivos también. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que compra combinada la funda con la correa. Está bueno porque sirven para ukeleles que tengan un uppin de agarre. Estos agujeritos que tienen acá, chiquititos, son para engancharlos a un tornillito que se pone en la caja del ukelele. Y si no, tienen el button strap y les dejo por aquí el video si no saben cómo colocarlo en el ukelele. Bueno, yo siempre en mis redes sociales aprovecho para de vez en cuando hacer alguna historia para explicar a la gente cómo puede poner la correa porque es una pregunta que a veces me hacen. Estás tratando, digamos, con tu público continuamente. O sea, sepan que cuando vienen a asesorarse es ella la que los entiende. Y eso está buenísimo porque uno a veces está acostumbrado a tratar o a comprar cosas y no sabés quién está atrás, no sabés quién te atiende, no sabés quién te asesora en realidad. Pero es alguien que tiene mucha experiencia y sabe lo que está haciendo. Porque además vos estudiaste todo esto, sos diseñadora de textil. Sabés que están bien armadas, sabés que están bien cocidas, sabés cuándo algo está bien puesto y cuándo no. Y está buenísimo que lo que uno compre además burge. Ahora yo quiero hacer mi pedido de fundas con diseño de gatitos. Muy bien. Y a mí me interesa también saber dónde se produce, dónde lo cosen, cómo vos pensaste el armado de estas correas. Porque se ven súper profesionales pero también tienen ese toque artesanal que denota el trabajo local y está buenísimo. Bueno, las correas las coso yo, una parte, y las punteras estas... ¿Una por una las hacés vos? Una por una. Y estas punteras que son de cuero ecológico las coloca y las hace un chico que lo conocí en Boedo, que trabajaba conmigo en otra marca. Cada producto que ustedes compran le está dando trabajo a algún vecino de acá de la ciudad. Fomenta la economía circular. O sea, el dinero que yo obtengo de la venta de los productos no es que lo invierto... Es fácil, lo invierto, pero en producir más productos y dándole más trabajo a la gente. Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Se va generando toda una cadena que empieza a rodar y por suerte va generando también más puestos de trabajo y más posibilidades en esta época que es complicada. Mer, ¿dónde podemos conseguir las fundas? Bueno, las fundas las pueden encontrar en Morris, es un local de arte gráfico que está en Galería Patio del Liceo. También pueden comprar online en mi tienda que es www.ulabags.com.ar Y bueno, también me pueden encontrar en redes sociales, tengo Facebook e Instagram y es Ulabags en las dos redes. Bueno, entonces ya tienen todos los datos para ponerse en contacto con ella. Gracias por invitarme a tu taller. Bueno, gracias Flor por venir y un gusto conocerte. ¡Chau! ¡Chau!